Felicidad. Quiero hablar con usted, señorita Cintia. Estoy muy, muy, muy feliz. Bueno, arranquemos por ese lado. Parece ser que la vida de Cintia Fernández ha dado un vuelco esta mañana, ha recibido una noticia. Por fin, la justicia le dio la razón. Contanos. 8 y 44, por eso la verdad es que no tengo el documento, porque me lo pasó mi abogado con una captura de pantalla de la computadora, Bernardo de Carvarela, a quien agradezco muchísimo. Un gran abogado tenés. Un gran abogado. Y quiero decir que el mérito es de Martín. O sea, yo no estoy en pareja con Martín Baclini, pero se lo quiero agradecer muchísimo porque él me ayudó. Él me ayudó mucho y fue quien me puso a Beca Carvarela. Pero César no te lo había recomendado a Bernardo. César me lo recomendó, pero tiene una conexión. Es el abogado de Martín en algunas cuestiones de acá. Ah, perfecto. Y la verdad es que hizo el canal, porque para mí es el futuro de mis hijas. Obviamente. Así que hicieron firme la sentencia. De la deuda que él tiene por la cuota de alimentos. Así que se ha salido a favor mío. Bueno, pero eso qué quiere decir, que la tiene que pagar, que la va a pagar en cuotas, porque hace cuánto que estás esperando que te pague y no te paga nada. Hace dos años. Por eso. Hace dos años mantengo mi casa yo. Él me pasa una parte muy mínima, que no fue lo que firmamos. Pero eso significa que la justicia lo va a embargar. La justicia lo va a embargar. Claro. Él tiene bienes, tiene propiedades para embargar. Sí, él tiene bienes, pero yo simplemente me parece que lo más justo, yo podría ir por el auto, podría, o sea, y saben que tengo una mala relación, podría prohibirle la salida del país. Y es, jamás lo hice, o sea, no me sirve de nada. Sí voy a ir por la casa que quiero que quede a nombre de mis hijas. Que es la casa donde vos vivís. Que es donde yo vivo. La mitad es mía y la mitad de él. Y vos la querés toda para las chicas. Sí, sí. O sea, le vas a embargar la parte de él de tu propia casa, digamos. Sí, exactamente. ¿Y cómo vas a hacer para cobrar la deuda? Y yo, la verdad que esto me llegó recién. Bernardo me dijo, llamame cuando salgas del canal, ahora tenemos que embargar. Y después, como la deuda sigue, como, a ver, yo la presenté hasta, no sé, ponele en noviembre. Les tiro un mes porque la verdad es que no lo recuerdo, sí lo tengo en todos los papeles. Entonces, como la deuda siguió y sigue y va a seguir. A partir de noviembre de hoy, ¿te siguió pagando un mínimo, todo, algo? ¿Te pagas? No, cada vez me bajó más. ¿En base a qué te baja? A que no puede pagar. Claro, él aduce que no tiene entrada, que no tiene dinero, que no tiene dinero. Tenía trabajo y es mentira, tuvo un montón de ofertas y es una decisión de él que no haya querido jugar más al fútbol o que no haya querido ir a las ofertas que le dieron. Claro, ahora la justicia. Tiene ingresos en blanco ahora en la peluquería, que eso podría ser embargable, entonces. Igual no importa, cuando vos tenés en paralelo en las redes sociales, donde vos te muestran a un padre que se va de vacaciones, que hace otro tipo de actividades, decís, acá donde la justicia o vos personalmente por tu cica, decís, bueno, si vos podés hacer todo esto, ¿cómo no vas a poder depositarme la plata todos los meses para tu cico? Él puede aducir que lo invitaron, por ejemplo. Igual la gran duda y la gran pregunta es cómo ella hace sola para mantener a las tres hijas. No, eso es de ella. Porque les das todo. Sí, yo no creo. El hombre ve que comen, viven, duermen, remedios. Se educan. Obviamente. Puedo preguntarte, Cintia, ¿qué sensación o qué te pasó cuando...? Digo, me parece que quienes te conocemos sabemos que hace mucho tiempo estás esperando esto. Sí. ¿Qué te pasó cuando viste ese... Me la voy a llevar con una boluda. Ay, perdón. Y lo digo y me emociono porque es muy difícil todos los meses. No es que yo esté llorando por la guita. Yo laburo y no me falta nada, gracias a Dios. No parás de laburar. Y no paro de laburar. Pero es un esfuerzo muy grande mío. Obvio. Y también la crítica de esta está mintiendo o lo quiere vivir. Y no, en realidad es lo que corresponde y lo que está firmado. Yo no puedo creer que en este 2021 la gente siga diciendo lo quiere vivir. ¿A quién querés vivir? Aparte, nunca lo viví. O sea, cuando estaba con él yo tenía... No, si lo hubieras querido vivir que hubieras quedado un par de departamentos. Tampoco, chica, tampoco cuando te casás es vivir. Yo muchos años no trabajé. No, pero la automatización de una mujer y una mujer de un futbolista, vos lo sabés. No, pero son contratos de pareja que uno decide y vos decidiste vivir como decidiste. Nadie puede juzgarte porque tu marido te mantenga o no. Pero ¿sabés qué pasa, Charina? Me parece que el tema de la sentencia judicial siempre es reivindicatorio. Más allá de que después cueste un montón ejecutarlo. Nos callamos un minuto hasta Angelito. Me voy a sentar, le voy a dar el lugar. Es como un pase. Ángeles, ¿dás? ¿Qué haces, Yany? ¿Cómo estás? No sé qué hacer. Un día me va a ver un vacío. Me cambiamos. ¿Cambia el cortinado? Bueno, te la dejo a Cintia. Me voy a sentar a mi lugar de panelista. Gracias por venir. Sí, sentate. Si no, tranquila. No, gracias a ustedes la estaba escuchando. Estábamos tratando de conectar y estaba escuchando lo que contaba Cintia. Bueno, por fin. Una buena, Cintia. Una, una. No, pero aparte estaba justo con mi vieja que la estaba llevando al trabajo y fue como... Guau, me desahogué y se bajó del auto y me largó a llorar por delante. Mi mamá no iba a llorar. Pero lloro de emoción, de felicidad. Para mí es un alivio. Un alivio. Estoy muy agradecida de que se haya manifestado, que la justicia se haya manifestado como corresponde en realidad. No estoy pidiendo nada de más. Simplemente lo que firmé. Claro, y más allá de lo que sea en la cantidad de dinero, que bueno, es importante, obvio, pero digo, la justicia te da la razón. Eso me parece lo más importante, ¿no? Que finalmente después de tanta lucha, en algo que siempre decimos tendría que ser automático para la justicia, para las madres, para que los hijos tengan... Porque es para los hijos, no es para las madres, los alimentos. Totalmente. No es para comprar típico. El dinero es para que los chicos vivan, útiles, comida... Claro. Bueno, eso es lo que contamos siempre, en el caso de Sintia y en el caso de miles, de otros miles que hemos hecho acá a lo largo del programa, que no se resuelven las cuotas alimentarias. No estamos hablando de una división de bienes que por ahí lleva más pelea. No es fundamental para el día a día tampoco, pero esas cuestiones de alimentos, es increíble que la justicia no lo haga más automático. Porque le pasa, bueno, Sintia tiene, claro, de débito, de embargo, de como sea, Sintia tiene la posibilidad de trabajar, como decía recién, está autosuficiente, no necesita del ex marido para nada, ni de nadie, por suerte está en un buen momento y puede trabajar, pero hay un montón de mujeres que no lo pueden hacer, porque básicamente tienen que quedar en la casa cuidando a los chicos, no tienen cómo pagar la ayuda. Leche, pañales, para pañales. Si, para pañales, bueno, todo. Y también lo que explican muchas veces los abogados que sucede es esto de los vericuetos legales que hacen para que no aparezcan los ingresos que tienen, y entonces en la justicia dicen, ay, pero yo no tengo nada, y la impotencia de la mujer de saber que no es así. Y lo peor que esto lo hacen los que más tienen muchas veces, ¿no? Obvio que lo hacen los que más tienen. Los que más posibilidades tienen de ocultar las propiedades. Y los...